El corazón de Otranto es una mezcla de impresionantes vistas del mar y de un casco antiguo que aún conserva auténticos escenarios del pasado. Una densa red de calles estrechas dominadas por casas de estilo mediterráneo decoradas con balcones con flores. Es fácil encontrar construcciones antiguas que se remontan a diferentes periodos ricas en extraordinario encanto. Desde el interior nos recibe Porta Alfonsina, un paso imponente en la gruesa cortina defensiva aragonesa. Al adentrarse en Corso Garibaldi, nos encontramos en un universo pintoresco y mágico al mismo tiempo, dominado por la Torre del Reloj, que lleva el emblema de la ciudad de Otranto. En las ruinas de la antigua Iglesia de la Inmaculada se encuentra Porta Amare, un antiguo acceso urbano que conduce a los muelles del puerto. Al adentrarse en la parte más antigua del pueblo, se ingresa al bastión del Pelasgi, con las vistas encantadoras de la bahía de Otranto. Las vistas que ofrece el centro histórico son encantadoramente bellas. Muchos personajes ilustres de la cultura europea e italiana quedaron fascinados por los colores de esa ciudad. Entre ellos, Carmelo Bene eligió su residencia entre las estrechas calles de Otranto. En memoria del gran actor salentino, la comunidad de Otranto quiso dedicarle un museo, que ahora está siendo finalizado, con el objetivo de preservar y promover el trabajo del artista. En el corazón de las calles del pueblo, la Iglesia de San Pietro aparece en su belleza, un monumento que representa el arte y la arquitectura bizantina de Pulla, que data de los siglos VIII y IX. Sus austeras formas arcaicas están decoradas en el interior por ciclos extraordinarios de frescos medievales, una herencia de la cultura artística ítalo-griega. El centro histórico de Otranto es una fuente de belleza genuina, capaz de sorprender y maravillar a pesar de sus muchos siglos de antigüedad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!